Yo vi a la güera, comiendo pera, y fui y le dije, oye mi güera, dame un cachito, yo quiero pera, me dijo tonto, me desesperas. Esto no es pera, esto es un higo, por eso digo, dame de tu higo, si quieres higo, entonces pera, por fin espera, no es un higo, por eso digo, que en lugar de pera, fue higo, que cosas man. Yo vi un pato, tenía tres patas, no puede ser, dijo la chata, todos los patos, tienen dos patas. Me dijo tonto, como la data, este es un pato, enamorado, y trae tres patas, siempre a su lado, haz de esas patas, dijo la chata, por eso digo, es pato vivo. Por eso digo, que no eran patas de pies, no eran patas González, patas Ramírez, pata Fernández. Yo vi a la gorda, comiendo gordas, le dije gorda, dame una gorda, no ves que engordas, comiendo gordas, no quiso darme. Me cayó gorda, esta no es gorda, dijo la gorda, y no me engorda, porque es de trigo, yo soy tu amigo. Por eso digo, no te hagas solda, dame una gorda, por eso digo, que mejor prefiero higos a que te hagas la solda, y no me des una gorda, sabes que me caíste gorda. Gracias.